El pentagrama Un día la gata Corchea inventó una melodía. La 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 Mateo, su amigo, la oyó cantar y le pidió que se la enseñara. Entonces Corchea cantó. La 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 Y Mateo trató de imitarla. Lo 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 ¿Me salió igual? preguntó. No, contestó Corchea. Pero se me ocurre una idea. Podríamos dibujar una línea y así sabríamos dónde empieza. Probemos. La 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 Y Mateo cantó. Lo 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 ¿Me salió igual? preguntó. No, 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 dijo Corchea. Agreguemos más líneas. Y así fueron agregando más líneas hasta tener las cinco que forman el pentagrama. Y entonces Corchea cantó. La 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 Y Mateo la imitó. Lo 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 ¿Me salió igual? preguntó. Sí, muy bien, contestó Corchea. Pero en ese momento llegó Josefina y quiso agregar muchas, muchas más líneas. Es imposible de leer, ¡qué difícil! Entonces, decidieron dejarle cinco líneas y lo llamaron pentagrama. Pero, ¿qué significa pentagrama? preguntó Josefina. Elemental, mi querida amiga, pentagrama significa cinco líneas. Cinco líneas. Y se cuentan de abajo para arriba. Y así, Corchea, Mateo y Josefina pudieron cantar juntos la misma melodía. Quaternizadas Bueno,홍á y ¿cómo me trae hielo? El 3 de agosto. emotions because... Neg rapportísimo el sueldo que está en el nivel? Sí, pero no.